Hay un montón de cosas que hacer, oh no me lo puedo creer, hoy puedo salir. No podemos mementos, pero podemos salir. Ya es algo. Y a ver con quién podemos quedar. Cago aclaminada porque hay que hacer misión, y guay, genérico. La reportera con historia, de repente quiere volver a subir. Quedamos con ella, ah mira, y la de la Jerez Espacial también quiere quedar, pero no subir. Pero quedar, que ya es algo. Tienda de armas. Reportera, y no podemos ir a mementos esta noche porque es por la noche y solo se puede ir por el día. Op, ajedrez espacial. Y mientras seguiré acosando a la planta, le quitaré el oxígeno a ver si así puedo cuidarla más a menudo. Vamos planta, dame entendimiento. Reportera es lo que más, pues vamos por ahí. Oye. Tenemos que hacer cositas. Y luego, ojalá pudiéramos trabajar en el bar también. Necesito los dineros porque mementos no me aprecia. Comida Sokumura, ¿quién se lo iba a esperar? Sí, todo el mundo se lo iba a esperar. Esta es la misma frase que nos repitió el mismo día, el otro día, y ya no, muchas veces lo mismo. Dios, mi cabeza está... Me va a estallar. El trabajo ha sido duro, necesito un descanso. ¿Tienes alguna buena, alguna historia buena? Me voy a tomar un descanso, así que soy toda oídos. Siento que Personas es igual a bueno. Vamos a quedar con ella. Me ha echado dos bebidas, por favor. Para mí otras dos, efectivamente. Ven, siéntate. Estoy exhausta. Gracias a mi cuota, a mi... Sí, a que tienen mucho trabajo ahora que hacer. Y ese... Cabrón del jefe. Pero he conseguido progresar un poco en mi investigación personal. Investigo un poco a los ladrones fantasma. Estoy empezando a... Tener la impresión de que puede que sean de verdad, joder. Pero ahora está todo el mundo perdiendo literalmente la cabeza con que somos asesinos. Ya no con que seamos reales. Con que somos asesinos. Y ahora estás empezando a pensar que a lo mejor somos reales. Guay. No hay ninguna señal de... Conflictos internos. Tuvimos un conflicto interno cuando el gato se le fue la pinza. Ni nada de dinero cambiando de manos. No, eso sí que no. El dinero me lo que doy yo todo. Casi me parece que toda esta... Publicidad. Todas estas noticias negativas. Están... Fabricadas. Son de mentira. No hay... Ninguna prueba para apoyar... Para apoyar lo que dicen, lo que... Sí. Para apoyar lo que soportan, vamos. Y quiero decir, tú todavía eres un fan de ellos, ¿verdad? Honestamente, cuanto más... Sé de los ladrones fantasma... Lo mejor... Creo que les entiendo. Me siento identificada por su sinceridad. Me recuerdan a cómo solía ser. Ya sé de primera mano... Que luchar contra los males de la sociedad es un trabajo... Interminable y desagradecido. Pero aún así lo hago... Pero a pesar de eso, aún así lo hago. Apuesto que los ladrones fantasma... Comparten ese mismo... Ese mismo tipo de pasión. Nunca pensé que te oiría hablar sobre pasión... Ichiko-san... Ichiko-chan... Ah, te llamabas Ichiko de primer nombre... O de segundo nombre... O de cómo funcionan los nombres allí. Qué nombre más raro tenis tos, maldita sea. Tal vez toda esta charla sobre ladrones fantasma... Te haya influenciado. O tal vez solamente sea el crío. O ya están echándome... Me están poniendo medallas otra vez... Cuando sigo sin hacer nada aquí. Tal vez... Quiero decir, es un gran fan suyo... Así que... Oh, sí, soy Oya. Eso es. ¿Qué? ¿Habéis encontrado a Cayo? Recuérdame, lo que Cayo era tu compañera, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué te refieres que no me lo vas a decir? ¿Por qué demonios no? Espera, ¿qué está pasando? Espera. Cayo. ¿De qué iba todo eso? ¿Podría ser? ¿A qué nivel está tu enlace social? Esto parece bastante avanzado. Pensaba que estaba detenida, por cierto, tu compañera, ¿no? Que estaba desaparecida. De malentendía alguna de las otras veces, o también es que no me acuerdo. ¿Podría ser? Era uno de mis amigos reporteros. ¿Cree que ha encontrado a Cayo? Siguió el... Una serie... De rumores... Poco creíbles para mí. Pero... Ahora está diciendo que no quiere involucrarse. Madre tasea, ¿por qué no me dice qué está pasando? No puedo rendirme ahora. Ya, por lo menos es un progreso. Ni siquiera sabíamos si estaba Cayo viva hasta ahora, así que... ¡Para ahí! ¿Los habías estado investigando el caso de Cayo? ¡A mis espaldas! ¿Y dónde están las fotos de Spiderman? ¿Eh? Bueno, ya no más. Te he... Cortado todos los recursos. Sugiero que abandones esta investigación si no quieres enfrentarte a las consecuencias. Espera, ¿tú eres el que... Presionaste a mi contacto para que se callara? Ya te lo he dicho. Aquí es donde se acaba tu... Aquí es donde... Se acaba tu búsqueda incesante. Es una frase hecha que está utilizando... ¿Qué? Aquí es donde se acaba tu inútil búsqueda. No... ¡Oh! Y voy a duplicarte la cuota otra vez. La jornada. Nada más de estas investigaciones personales. Entendido. ¿Qué? ¿Estás intentando matarme? Puede. ¡Ey, mister jefe! ¿Realmente puedes hacer eso? No creo que nadie te haya preguntado tu opinión, zorra. Oh, oh. No. Ahora ya no. A por él. Vamos a partir de las piernas. Nada más que puedes. No te metes con... Con Lala Escargot. Escúchame, Oya. Ríndete si no quieres acabar como esa estúpida amiga tuya. Y saca más fotos de Spiderman. No hables de Cayo de esa... No hables sobre Cayo de esa forma. No te atrevas. Si alguna vez piensas en volver a decir mierda sobre Cayo, otra vez no dudaré en pegarte una paliza. Espérate. Retira todo lo que acabas de decir o yo lo voy a hacer todavía mucho peor. Sí. Más palizas. Yo también quiero pegar palizas. Ya es demasiado tarde. Los superiores han decidido poner... A descansar. Pasar página del incidente. Y es lo que vamos a hacer. ¿Entendido? Si le pegamos una paliza de todas formas... Ese bastardo... Sin agallas solamente se preocupa por sí mismo. Y esto tiene que ocurrir justo cuando consigue una pista sobre Cayo. ¿Qué debo hacer? ¿Debería...? ¿Debería noquearle? ¡Cálmate! No dejes que te provoque. Vamos a pensar... En otra... Vamos a pensar en otra forma... No, yo quiero pegar una paliza al tipo ese. ¡Cálmate! No dejes que te provoque. O vamos a pensar en alguna alternativa. No dejes que te provoque. Pero cuando esté de espaldas a lo mejor le puedes acuchillar o algo también. Sé que estoy... Básicamente haciendo exactamente lo que quiere. Si... Permito que esto me afecte. Pero maldita sea... Me puede decir su nombre a lo mejor, ya que estamos. Tenemos que ir a Bementos eventualmente, se supone, si el juego no lo sigue retrasando. No, tengo que mantenerme calmada. No puedo darle más motivos para despedirme. Solo estarte calmada y pensar... ¡A esto apesta! Y un horario todavía más grande va a ser un problema. No puedo... Bueno, una cuota de... Sí, noticias. Va a ser un problema. No puedo rendirme ahora. Prometo que no dejaré de luchar. Te lo demostraré con otro gran artículo. Exclusiva, al lado del fantasma. Robando corazones y cambiando vidas. Lo de cambiando vidas puede que sea bastante cierto. Hemos cambiado recientemente una... Bastante, además. Pero tú a lo tuyo. Lo siento. Realmente intentaré calmarme ahora. Puedo sentir una apasionada devoción por parte de Oya. Y tiene que tener bastante rango. Siete es interesantemente alto. Me parece correcto. Rumores a casco porro. Exclusiva. Sorprendente. Tiene el mismo efecto que la otra exclusiva que no me acuerdo qué hacía, pero más todavía. O sea, que no me acuerdo qué hace esto. Podría mirarlo, pero me canso. Aún así todavía estoy frustrada. O sea, las tonterías que me dijo realmente me están afectando. Desearía que fuera mejor controlando mis emociones justo como lo eres tú. No, nosotros es que... Pasamos de todo. Pero mucho además. Deberías trabajar en eso, sí. Ya eres encantadora tal y como eres. Ya eres encantadora tal cual. Nadie me ha hecho nada tan dulce antes. Más importante, chico-chan. Vas a... Es decir, chico y chan en la misma es extraño. ¿Cómo te lo vas a apañar? Pues si te duplican la cuota. Trabajar el doble de duro. Debería estar bien siempre que consiga buena información de mi... De mi fuente favorita aquí presente. Oh, eso me recuerda. Déjame escuchar algo sobre tu exclusiva. ¿Y tenías el titular pensado antes de que te diga absolutamente nada? Hablé sobre los otros fantasmas de una forma que... Levantó el interés de... O ya. Siento que mi encanto ha aumentado. Es verdad, tú me subías encanto y ya ni me acordaba. Venía a emborracharse al bar. Te da encanto. ¿Dónde va a parar? Pero no sube. No quiere subir nunca. Debería irme. Nos vemos la próxima vez que tengas información para mí. Las estadísticas le cuesta el nivel 5 una barbaridad. Pensaba que iba a quedar muy descarado a lo mejor tirarle flores ahí directamente, pero no. ¿Qué se cree que está haciendo ese detective? Ah, gracias a Dios. Ha vuelto a cambiar la opinión mediática sobre... ¿Cómo se llame? Akechi. Está intentando volverse popular, ¿verdad? Solo quiere destacar. Eso es. Desviar la atención. Meteros con él de nuevo. Date prisa y arresta a los ladrones fantasma de una vez. Vaya, por Dios. Tengo curiosidad. Parece como que supiera algo. Apuesto a que ha encontrado algún secreto realmente jugoso. Pero... Sí. Sí. Ir a la Divina aumentará la ganancia de puntos, creo. Eso es cierto. Casi nos podría merecer la pena si supiéramos... ¿Te vamos a conseguir puntos algún día? Makoto, ¿te ha dicho Nijima-san algo sobre la investigación? Bueno, mi hermana realmente ha dejado de mencionar cualquier cosa sobre el trabajo delante mío. Eso no es sospechoso en absoluto. Es posible que haya cometido alguna clase de error. Bueno, a pesar de eso... He pensado lo del asunto de a quién íbamos a invitar a nuestro festival escolar. Estoy considerando pedírselo a Kechi-kun. ¿En serio? ¿No estabas hablando sobre cómo no querías que atraer el peligro hacia nosotros o algo así? Entiendo que esto es peligroso. Pero sin una fuente poderosa de información... ...no seremos capaces de... ...ganar... ...a la red policial. ...contra la red de información policial. Y ya no puedo depender de mi hermana para conseguir información. Espera, ¿esto es por las conexiones con la policía de Akechi-kun? Ya vamos a ver si nos suelta... ...un poco el cómo va... ...no es buena idea. ¿Vas a utilizarle como una poderosa fuente de información? No es buena idea. Un movimiento atrevido. Me sorprende... ...oírte... ...oír esa sugerencia de ti, Makoto. ¿Te sorprende que tome una decisión arriesgada Makoto? Se dejó secuestrar por la mafia. Da igual. ¿Viste su conferencia de prensa de ayer? Uno de sus comentarios defendiendo a los ladrones fantasma... ...me llamó la atención. Hay más... ...como que esto hay... ...esto va más profundo. Que sí, que hay más... ...en lo que se refiere a esto. Que no está todo solucionado. Creo que dijo eso sabiendo que los ladrones fantasma estarían mirando. Aún así, hay... ...muchos otros estudiantes en el festival escolar. ...cuáles son las... ...las posibilidades de... ...de... ...de resultar... ...de victoria, de resultar airosos. Es una... ...apuesta, es un riesgo. Y... ...las posibilidades no están a nuestro favor. Pero ya no podemos permitirnos dudar. ¿En qué piensas? ¿Deberíamos invitar a Kechi-kun? No, no debería pasar nada. Al fin y al cabo, lo veo cada tres días que viene a tomar KB. Puede que... ...te estés pasando. Que esto sea demasiado. O te lo dejaré a ti. Haced lo que queráis. Al fin y al cabo, nunca me hacéis caso. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Está bien. ¿Todo el mundo también le parece bien? Estoy bien. Lo que sea que sea, tiene que ser más reliable que lo que he podido llegar a tener. Estoy bien. Cualquier cosa que diga él debe ser más fiable que las cosas que se me han estado ocurriendo. Sería un alivio ganarle... Hacerle... Convertirle en un aliado. Más que solamente una simple fuente de información. ¿No estás a lo mejor adelantándote un poco, Yusuke, a las cosas? Y es verdad, ¿por qué coño tienes tacones en los zapatos? ¡Espera! ¿Cómo vamos a ponernos en contacto con él? ¿No es como si tuviéramos información de contacto? Tenemos todos los datos del ordenador de una fiscal pública. Encontrar su teléfono... Su número de teléfono... No fue nada. ¡Fuera, eres realmente impresionante! ¿Pero no se preguntará cómo hemos conseguido su número? Solamente le diré que mi hermana lo tenía. Eso ni siquiera es técnicamente una mentira. ¿Me puedes enviar el número, Futaba? Contactaré con él de inmediato. Tengo que decirlo, no estoy muy grande en este negocio de Akechi. Tengo que decir que realmente no me apasiona la cosa esta de Akechi. Ahora no es momento de ser... Ahora no es momento de ser... Quisquillosos. Piensa en él como una fuerte de información. ¡Nada más! Y en los pelos. Ya me ha respondido. Dice, déjame pensarlo. Espera un momento. ¿No dijo que no iba a hacer más cosas para los medios? No son los medios, es un festival escolar. Probablemente por eso tenga tantas dudas. ¿Qué vamos a hacer si nos... Si lo rechaza? Pues invitamos a otro. ¿Qué más da? Seguiré intentando. Puede que sea frustrante, pero es todo lo que tenemos por el momento. Le necesitamos. Para hacerlo. No sé hacer el qué, pero no importa cómo. Contamos contigo, Makoto. Ah, para que nos dé información. ¿No va a ser muy descarado pedirle información al detective? ¿Quién iba a pensar que acabaríamos contando con Akechi? No lo sé. El hecho de que tenga perfil imagen, a lo mejor, me daba bastante pista de que íbamos a acabar contando con el eventualmente. Estaba claro que íbamos a acabar contando con el eventualmente. No sorprende absolutamente a nadie. Oh, ¿podemos hacer algo esta noche? Lo dudaba. Increíble. ¿Estás libre hoy? Ya veremos. Pero la pitonisa quiere quedar. Y Sojiro también, pero no podemos. Tienda de armas, pitonisa. Y nada más. ¿Qué hacemos estas noches? Pero sigo sin poder ir a mementos. Y no voy a poder. Ya a estas alturas me van a meter hasta el festival escolar. Sin duda. Raro me parecería. Es esta la partida guardada, ¿no? Sí. Pitonisa que hace mucho que no vamos. ¿A qué nivel está? No lo sé. No lo sé súper seguro. ¿4 o 5? Mucho me parece. No hemos quedado tanto con ella. ¿O sí? Ya no me acuerdo de cuánto hemos quedado con ella, honestamente. Parece que han dicho pitonisa. Vamos a ver a la pitonisa entonces. Y ya que me mando un mensaje de contexto. Pero lo puedes mirar ya, pero tendría que entrar a los menús. Y eso es mucho trabajo. Prefiero ir de oído. ¿Estás libre hoy? Mis verificaciones de la... Desde... Lecturas del... Desde leer la fortuna a verificaciones. Ni idea de que se refiere con verificaciones. Ofrezco muchos servicios. Te estaré esperando donde siempre. No me mandes spam al teléfono, por amor de Dios. Iré de inmediato. Hay batido... Ups. Hay batido que no podemos comprar. No tengo dinero para el batido, es verdad. No tengo dinero ni para el batido. Qué cosa más triste, dejarme ir a mementos. Lo dices, ¿estás seguro de que vas a estar bien? ¿Por qué lo dices así? Lo puedo sentir solamente mirándote a la cara. El aura de la muerte. Está emitiendo una luz extraña. Hombre, gracias por la confianza. Por favor, ten cuidado. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Pues no morirme, a ser posible. Y devuélveme el dinero de la puñetera mierda de la piedra esa. Vamos a quedar enlace social y eso. Todavía no voy a aumentar el enlace social, pero ¿qué le vamos a hacer? El batido es algo obligatorio. No tengo dinero, cuesta 5.000. Y ya vendimos cosas. Continuaré con sus tontunas hasta que estés satisfecha. Siento que mi vínculo aumentará pronto. Mira, esta mejorará pronto y ya podremos ver a qué nivel está, porque nunca lo miro y qué más da. El batido nos habría dado niveles. Da solamente un punto. En el mundo real no da niveles el batido, pero nos ha dado ya dos. Es raro que el batido sea la diferencia entre subir un nivel o no. Pero lo cual no quiere decir que no haya pasado ya antes. ¿Has oído quién vamos a tener de invitado este año? No, te refieres a Kechi, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. Todo el mundo ha votado por él. Todo el mundo que conozco ha votado por él. ¿No ha dicho que no iba a hacer más apariciones? ¿Por qué ha estado de acuerdo con venir aquí? ¿Ya lo ha confirmado? ¿Cuándo lo ha confirmado? A mí no me han dicho nada. Se supone que estoy en el comité. Probablemente tenga que ver con los ladrones fantasma. ¿No era Kechi el que estaba por ahí diciendo cómo de malvados eran antes? Ah, sí, eso prueba que están conectados con nuestra escuela de alguna forma. Entonces, no sé si tú lo dices. El hecho de que el primer caso fuera aquí yo creo que fue lo más descarado y que la tarjeta de visita fuera distinta. Hey, tienes razón. Tal vez nos dirá alguna cosa sobre el caso. Ni de coña me voy a perder el panel este año. Solo dicen lo que... cualquier cosa sin pensar. Pero por ahora tendremos que aguantarlo. Por lo menos hasta que consigamos más información. Hombre, clase. Bueno, clase. El festival es colegio mañana. ¿Habéis hecho los preparativos? Las clases me parece que están igual. No, pero sí, supongo. Soy la consejera del ESS. No sé qué significa el ESS. Supongo que sea algo del festival escolar, pero ni idea. Así que estaré ocupado ayudándoles hoy. ESS significa Sociedad de Estudio del Inglés. Por cierto, gracias. Lo puedes haber empezado por allí. Tenemos que... Tenemos que... Publicitar... El hecho de que... Sujin es una escuela que da una educación que puedes utilizar en cualquier parte del mundo. Hey, Mr. Poeces. Pregunta que luego ya para cuando quieras el examen no te acordarás. Porque va a pasar muchísimo tiempo hasta que quieras el examen. Hay un montón de acrónimos de tres letras como ESS en el mundo. ¿Puedes decirme lo que significa la S en SOS? Hay dos S, por cierto. Supongo que te refieres a la primera. Barco. Salvar. Alma. O no significa nada. Barco, salvar, alma, o... No tiene ningún significado. Creo que sé cuál es. Y decir salvar, lo cual tiene sentido, pero me parece que no significa nada. Porque la S y la O en código morse son tres rayas y tres puntos. Son las tres letras más sencillas. Las dos letras, perdón, más sencillas de distinguir. Así que creo que no tiene sentido. Estoy seguro de que lo has pensado mucho, pero no... Una lástima. ¡Oh! SOS se suele decir que significa salvar nuestro barco. Salvar nuestras almas es otra interpretación también. Pero en realidad no es el acrónimo de nada. Es solamente la cosa más sencilla que se puede enviar en código morse como en una emergencia. Si no habéis terminado de preparar el festival escolar, es demasiado tarde para enviar un SOS ahora. Esa era fácil, ¿verdad? Yo la sabía. Tú te callas. Así. Bueno, la persona está mirando. Date la vuelta. El festival escolar no es solamente una época para que los estudiantes hagáis el ganso. Es un evento importante donde... Invitamos a los... Posibles estudiantes... Es un evento importante donde invitamos a... Posibles futuros estudiantes, miembros de la asociación de padres... Y cosas así. Para que atiendan, para que vengan. Esta vez... Tendremos... Aquí a Akechi-san para que haga un panel. Una conferencia, supongo. Así que habrá el doble de invitados. Aunque sea un día de diario. Tendremos que pasar el... Tendremos que pasar el doble de tiempo... Tendré que dedicar el doble de tiempo a mi maquillaje. Mañana también. Comportaros de la mejor forma posible. ¿Entendido? No. Que pases más tiempo maquillándote no siempre es bueno. Porque vas vestida que pareces... Dios sabe qué. Ponerse más colorote... No siempre es bueno. Festival escolar, ¿eh? Realmente va a estar ahí Akechi. ¡Uy! Han salido las notas. ¿Qué tal te ha ido? Mierda, estoy muerto. Ah, estoy por encima de la media. Esa es la auténtica línea divisoria. Mi paga todavía está a salvo por ahora. Te pregunto que no te saqué... He sacado una nota un poquito más alta de la media. ¡Yuh! Aproba justo. Es a lo que... Aspiramos. Bueno, esto debería dar un buen ejemplo a tus amigos. Dame puntos de cosas. Atractivo. Dame atractivo. Mierda, ni siquiera es suficiente con esto, ¿eh? Supongo que si saco mejor nota me hubieran dado tres puntos en lugar de dos. ¿Se sabe algo de Akechi? No tengo la preocupación, pero estará bien. Solo necesitamos que Akechi-kun esté de acuerdo. Lo acepte de alguna forma. Sip. Que se dedique a ese bastardo, de todas formas. No ha hecho nada desde que... Dijo que se iba... A esconder. Bueno, a esconder. Que no va a hacer apariciones públicas, pero bueno. No estoy seguro. Intentaré explicar las circunstancias... Que rodean al festival escolar. De nuevo. No parezca muy insistente. Con un poco de suerte me responderán antes del final del día. Os haré saber si... Consigo algún progreso en ese frente. ¡Ey! Voy a hacer dos clases a la vez. Dos clases el mismo día no puede ser. ¡Tú! Presta atención. Así es como escuchas cuando alguien te está hablando. ¿Vas a hacerlo de la tiza otra vez? Oye, me sube estadísticas. Tírame la toda lo que quieras. Siento instintos asesinos. Vaya, esta vez sí me ha dado. ¡Uy! Eso parece que ha dolido. Ah, le ha dado justo en la frente. Pues no tenemos tantas estadísticas como me esperaba. ¿Y por qué esto dos veces tan seguidas? Ha aprendido a apuntar. Eso es lo que te pasa por ponerte a soñar despierto. Los críos de hoy en día no tienen respeto por sus ancianos. Ah, Maita, se me parece que necesitas más proficencia para esquivar eso. Eso es una pequeña indicación de que a lo mejor debería tener proficencia al nivel 5 llegada a estas alturas. Pero dos veces súper seguidas. Extraño. Debe ser aleatorio si te ocurre el evento este o no. Porque ha sido dos veces muy seguidas. Ya. ¡Ah!